Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidas sean y bienvenidos al séptimo ciclo de charlas del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ropiedras, bajo el lema Raza, Género y Sociedad en el Gran Caribe, siglo XVII a siglo XX. A nombre del director del Departamento de Historia Interino y del Centro de Investigaciones Históricas, también interino, doctor Marcial Ocasio, les damos la más cordial bienvenida. En la mañana de hoy nos acompaña la doctora Marcial Carmen Vargas Santini del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ropiedras, quien nos ofrecerá su conferencia titulada Vidas Esclavizadas, Archivo y Violencia, pensando a Ana Ladina, cocinera del gobernador, desde la disciplina histórica 1670. Ahora quisiera dejar con ustedes a la bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, la compañera Magaly Sintrón-Boller, para que presente formalmente a nuestra invitada. Que disfruten la actividad. Buenos días. Hoy contamos con la participación de la doctora María del Carmen Vargas Santini, quien es catedrática del Departamento de Historia en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Obtuvo un doctorado en Sociología Histórica en Binghamton University, en Nueva York, en 1996. Ha ocupado el cargo de coordinadora del Programa de Grado de Historia y decana auxiliar de Asuntos Graduados de la Facultad de Humanidades. Sus líneas de investigación giran en torno al género, la raza, las sexualidades, Hispanoamérica colonial y Puerto Rico, siglo XIX. Algunas de sus publicaciones más recientes son las siguientes, Transgresiones Corporales, el mejoramiento de la raza y los discursos eugenésicos en el Puerto Rico del siglo XIX y principios del siglo XX. En Anaira Santoni y Marella Quintero, Coordinadoras, Antología del Pensamiento Crítico Puerto Riqueño Contemporáneo, en 2018. Publicado en 2018. Cuando el amor no basta, matrimonio y racialización en el Puerto Rico del siglo XIX. En OPSID, revista del Centro de Investigaciones Históricas, 2016. Negociaciones de sangre, dinámicas racializantes en el Puerto Rico decimonónico, en 2015. Y Roots to Witnesses or How to Scrub Out the Stain, Hegemonic Masculinity and Racialization in 19th Century Puerto Rico, en Translating the Americas, 2015. En la actualidad trabaja en la futura publicación, Crónicas y Nobles, Historias de la Sexualidad en los Márgenes Imperiales. En cuanto a la charla de hoy, la ponente nos indica que se elaborará una reflexión metodológica alrededor del reto epistemológico que involucra pensar, desde la disciplina de la historia, la vida de las mujeres esclavizadas durante el periodo colonial español. Se centrará en la figura de Ana, esclava ladina, quien en 1670 se ve involucrada en un caso criminal en calidad de testigo de un acto de sodomía entre soldados españoles en la fortaleza. Se analizarán las distintas capas que contornean la forma en que su figura emerge de la documentación disponible, así como las herramientas conceptuales disponibles para analizarla. Ahora, dejo con ustedes a la doctora María del Carmen Baerga Santini. Buenos días, para mí es un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes, todas ustedes, todos ustedes, en esta mañana. Y quisiera comenzar agradeciendo al Centro de Investigaciones Históricas la invitación a participar en este séptimo ciclo, a propósito de los 75 años del Centro de Investigaciones Históricas y resaltar el gran servicio que el centro ofrece no solamente a nuestro departamento, sino que a la comunidad de investigadores e investigadoras en general. Así que quiero consignar que realmente esa ayuda se agradece profundamente. Pues como ustedes saben, este ciclo está dedicado a los temas de género y raza y cuando me hicieron la invitación, pues yo pensé presentar algo sobre mi libro, Negociaciones Racializantes, que estudia los procesos de racialización en el siglo XIX en Puerto Rico, porque estimo que todavía hay muchos de los argumentos que se presentan en ese libro que pueden provocar discusiones y quizás reflexiones más profundas. No obstante, y un poco espoliada por los provocadores, el provocador con el que vivo, el tienda C. Lanny Thompson, me decidí a moverme a una apuesta mucho más arriesgada y me refiero al tema que voy a discutir con ustedes esta mañana. Mi reflexión centrará en un personaje secundario de una trama secundaria o marginal, tanto para el archivo como para la historiografía. Para comenzar, no hay mucho de lo que custodia el archivo sobre las vidas esclavizadas. Ocasionalmente nos encontramos con nombres, marcas corporales, rasgos físicos, castigos, esfuerzos, violencias, es decir, imágenes efímeras que centran en fragmentos de lo que sin duda fueron vidas mucho más complejas. El caso que nos ocupa en la mañana de hoy, los rastros documentales la nombran como Ana Azecas, esclava, cocinera del gobernador, como alrededor de 36 años. Eso es todo lo que sabemos de ella. Su espectro emerge en un caso criminal en torno a tres soldados que en 1670 son acusados de practicar la sodomía en los predios de la fortaleza en donde estaban destacados. Trama marginal porque asuntos que tienen que ver con las sexualidades y el género no constituyen la fibra que tejen las grandes y legitimadas narrativas históricas. Tampoco es la clase de temas que aviva y moviliza a las audiencias locales. No obstante, si queremos forzar los límites de nuestro pensamiento, no debemos desplazarnos o no debemos reemplazar nuestras reflexiones justamente a los márgenes en tanto ámbito donde podemos vislumbrar lo que es lo decible y lo pensable en determinado momento. Fue justamente ahí donde me lanzó mi encuentro archivístico con Ana. Debo confesar que escribí el trabajo sobre los acusados del Palacio de Santa Catalina sin atreverme a involucrarme con ella. Su choque con el poder fijo ciertos destellos documentales que me permitieron atisbar una vida con un alto contenido de violencia. ¿Qué hacer yo con esos atroces registros? ¿Cómo incorporarlos a mi narrativa sin cometer otro acto de violencia? Después de todo, en los cientos de folios que componen el caso criminal y a pesar de que su nombre es mencionado casi 200 veces, en un sentido estricto, Ana habla muy poco. Sus expresiones se limitan mayormente a describir lo que presenció entre Pedro González y Cristóbal Fontanilla, dos de los acusados. Desde este punto de vista, su subjetividad, es decir, la forma en que ella se entendía ella misma, entendía a los otros y el entorno en que ella vivía, pues está perdida junto a los miles de otros aspectos que caracterizaron las vidas de los miles y miles de esclavizadas. ¿Qué podría hacer yo más allá de volver a recrear un capítulo de crueldades? ¿Por qué abrir esa tumba? Sin razones que me parecieran congruentes con mi horizonte ético, decidí no hablar del alto grado de violencia que se atisba en la documentación y dejé Ana tranquila en su tumba de papel. No obstante, el espectro de Ana me siguió acechando. Logro de escribir el capítulo del libro que mencionó Magali, que es un libro en preparación, el cual centra en hombres españoles, continúe pensando en ella. Me preguntaba si no sería un deservicio a los espectros femeninos y esclavizados que pueblan los márgenes de la historia, quizás hasta una injusticia minimizar a Ana en mi narrativa. Esa duda me continuó persiguiendo hasta que opté por volver a ella. En esa trayectoria no desprovista de cierta angustia, me acompañaron una serie de lecturas a las que debo el poder haber alcanzado una posición desde la cual hablar y pensar sobre Ana en términos distintos a las narrativas usuales de la esclavitud. Y esa es mi apuesta en el día de hoy. Una de esas lecturas fue un hermoso ensayo, fuertísimo pero hermoso, un ensayo por Zairia Hartman titulado Venus into Acts, el cual plantea una serie de preguntas que me infundieron el coraje necesario para retornar a Ana. No hay duda de que este personaje histórico existió. No obstante, ¿es posible alcanzar una comprensión de quién ella era? El archivo no ofrece mucho en esa dirección. Este último es inseparable de los diagramas de poder que violentaron y produjeron a los y las esclavizadas como abyectos y subhumanos. ¿Qué hace ante esta desalentadora realidad? Entre otras cosas, Hartman nos recuerda que Michel de Certeau argumenta que existen por lo menos dos formas en que la operación historiográfica puede cincelar un lugar para los vivos. El primero es incuncionando en el pasado para el beneficio de los vivos, es decir, para cuestionarnos quiénes somos en relación a los que fueron. La segunda involucra la problematización de nuestro conocimiento del pasado. Tales dimensiones fueron las que guiaron mi retorno a Ana. Partiendo de las agudezas planteadas por Hartman, me di a la tarea de esforzar los límites del archivo mediante un acercamiento crítico que me permitiera extraer tanto como pudiera de esa vida a partir de la tensión que produce el reconocimiento de la imposibilidad de su representación mediante mi narrativa histórica. Ana testifica que una mañana del mes de febrero de 1670 se desplazó a la despensa de la fortaleza en busca de una especie que necesitaba para poder realizar su trabajo. Al llegar a su destino se encontró con Pedro González, soldado español a cargo de la despensa, que le dio lo que necesitaba. Además, divisó la cabeza de otro hombre que aguardaba cautelosamente y trataba de ocultarse en un cuarto que daba la escalera donde ella se hallaba. Una vez recibió las especias, se encargó, se regresó a su cocina. No obstante, al cabo de una hora más o menos, se percató que se le había olvidado el comino, por lo que decidió regresar a la cocina para que Pedro se lo diera. Al llegar allí, encontró la puerta de la escalera abierta, por lo que procedió subir a la pieza alta y, cito, entrando a la cabeza, vio que el dicho Pedro González estaba sobre un hombre. Lo vio cometiendo el pecado de sodomía, las espaldas vueltas hacia la puerta donde estaba esta declarante y las cabezas hacia la pared y que estaban en el suelo, el que estaba abajo en cuatro pies y el dicho Pedro González encima. Cierro la cita. El hombre que se llamaba bajo Pedro, estaba ya segura, era Cristóbal Fontanilla, otro soldado del presidio de Puerto Rico, al que había reconocido en su visita anterior cuando éste trataba de ocultarse para que ya no lo viese. Cuando Ana declaran que las autoridades no solo le interrogan sobre el acto que había presenciado, sino que además le preguntan si estaba enterada que Pedro hubiese cometido o solicitado a otros hombres o si había visto alguna vez a Pedro y a Cristóbal en una situación semejante a la que ella había avistado. Aparentemente a las autoridades le interesaba averiguar si esto era un acto habitual o algo un poco fuera de lo común. Como respuesta, Ana Rarra, como sabía de otros acercamientos ilícitos que le había hecho a Pedro a otros hombres, como por ejemplo a Benito, un escalado de 16 o 17 años, quien junto a Ana y otra esclava habían ido a la despensa a llevar algo. Una vez allí, Pedro despidió a las mujeres y se quedó a solas con Benito y le ofreció un poco de vino para que bebiera. Luego, y cito, el dicho Pedro González lo abrazó y retirándose el dicho Benito, le tentó las nalgas, diciéndole que tenía lindo culo. Cierro la cita. Al ver la resistencia del joven, el acosador lo deja ir. Asimismo, Ana declara que siempre veía a Pedro y a Cristóbal juntos y que se trataban con estrecha amistad y siempre estaban cerca. Sin embargo, no se detiene ahí. Al profundizar su testimonio, Ana teja una historia de confidencias y murmuraciones la cual enreda a varios soldados del presidio en una telaraña de interacciones en la cual el homorotismo figura de forma prominente. Su relato abre una investigación en cual un total de cinco soldados implicados en su declaración son llamados a testificar. Como consecuencia de estas primeras cinco declaraciones, se ordena el arresto de Pedro González, Cristóbal Fortarilla y Francisco de Vitoria, quien según algunos de los testimonios recogidos, también cometía el pecado de sodomía con Pedro González. A partir de los arrestos se amplía la investigación y se llama a testificar un buen número de testigos, la mayoría de ellos soldados de la casa del gobernador. Pero volviendo a Ana, una vez termina de testificar, el encargado del proceso, la presa la manda a encarcelar y ordena que no se le permita hablar con más ninguna otra persona. Pasados tres días de su encarcelamiento, el arcadio ordinario que estaba a cargo del proceso solicita la autorización del gobernador para someterla a tortura, ya que, conforme a derecho, debía purgar en tormento la vileza del esclavismo. Al día siguiente, el gobernador lo autoriza por ser causa tan grave y por ser necesario, de nuevo, purgar el vicio del esclavismo. Desde la óptica actual, es difícil comprender por qué aplicarle la tortura a una persona que era una simple testigo en lugar de serla acusada. No obstante, su condición de esclava la convertía en lo que en ese tiempo se denominaba testigo vivo. Según la legislación criminal de la época, este tipo de testigo debía ser sometido al potro de los tormentos para salvar el defecto que por naturaleza tenía. Es decir, que su testimonio no valía hasta que sus defectos naturales fueran purgados mediante el suspicio. Aunque para la mentalidad moderna el suspicio pueda parecer como algo desmedido e irracional, esta práctica se trataba, entre otras cosas, de un ritual claramente establecido, una técnica con una cuidadosa coreografía difícil de equiparar, tal como establece Michel Foucault, a un furor silé. De ahí que, como usualmente ocurría en los casos que involucraban esta práctica, el expediente del caso contenga una descripción bastante detallada del tormento. El mismo relata que el suspicio se realiza en la sala principal de la cárcel pública frente al alcalde ordinario. También queda consignado que la ciudad de San Juan no contaba con un verdugo, por lo que se le asigna esta tarea a un esclavo de su majestad llamado Manuel Rodríguez. El hecho de que no hubiese alguien que ejerciera este oficio sugiere que esta no era una práctica que se realizaba usualmente en la ciudad de San Juan. En cuanto a Ana, pues mencionan que la colocan en el potro de dar tormentos en la forma acostumbrada, la cual, según los registros de la época, era desnuda. Una vez allí le dan una vuelta a la clavija por el brazo derecho, le toman su juramento y le leen la declaración hecha anteriormente ante las autoridades. Esta última se concentra en cuestionarle sobre lo que había presenciado. Ana demuestra comprender los pormenores de la ceremonia en la que se hallaba, ya que responde de forma similar a otros testimonios de la época recogidos mediante la tortura, en los cuales de ordinario se invoca a Jesucristo, la Virgen o algún otro santo patrón de la iglesia para apoyar lo declarado y para poner de manifiesto que la persona torturada era cristiana y decente. A otra vuelta a la clavija, Ana esclava, Jesús, Jesús, espérate, creo que brinquearía aquí. Bueno, Ana grita, ¡Ay, Jesús, Jesús, que por sus ojos he visto! Al dicho Pedro González. A otra vuelta a la clavija, exclama, ¡Jesús, Jesús, yo lo vi! ¡Jesús, Jesús, María, José, yo lo vi! Del expediente se desprende que el alcalde ordena alrededor de cuatro vueltas y media de la clavija y que Ana se sostiene a pesar del dolor invocando a Jesús, a María, a José y jurando que había visto lo que se expresaba en su declaración ante las autoridades. El sufrimiento, los gritos, los gemidos, así como la invocación religiosa, forman parte de una ceremonia que combina la producción de la verdad con la imposición de un castigo. En el caso de los acusados, su culpabilidad se hila poco a poco mediante la acumulación de pruebas. Este continuo involucraba a su vez una gradación de castigo. Pero, ¿cómo explicar el suplicio en el caso de los testigos? Más aún, ¿cómo es que llega Ana a esta situación de sufrimiento atroz? Al descubrir que esta última había difundido su alegado al acto de sodomía con Cristóbal a varios soldados y que ambos estaban en boca de todo el mundo, Pedro trata de castigar a Ana violentamente. Cuenta esta que unos días antes de ser convocada a testificar, Pedro se había presentado en la cocina donde laboraba y que la llamó para que saliera. Lo encontró con el rostro descompuesto por el coraje y blandiendo un leño. Al percatarse de que iba a atacarla, se echó a correr y se tiró desde una de las murallas para escapar su violencia, lo que le provocó una lastimadura seria en uno de sus pies. De esta forma, no sobre esquiva la furia del soldado español, sino que además lo desafía al escabullirse, no sin dejar sufrir golpes al despeñarse muralla abajo. Ana aprueba ser una adversaria avispada y difícil de controlar a pesar de su condición. O, perdón, Ana aprueba ser una adversaria avispada y difícil de controlar a pesar de su condición de esclava. Ello obliga a Pedro a despegar sus privilegios como español y mixtar. envalentonado acude a las autoridades para querellarse contra ella criminalmente y solicita que le emplacen para que sostenga bajo juramento lo que había estado murmurando privadamente. Es decir, que es el propio Pedro quien reclama la atención de las autoridades cuando interpone una denuncia formal ante el gobernador en contra de Ana por difamación. Este aspecto es el que desata otra obra de violencia en contra de Ana. Pero, ¿de qué exactamente se le culpa a Ana? Como se mencionó anteriormente, a Ana se le responsabiliza de poseer una naturaleza que se asociaba con el pecado y la infidelidad por ser de una calaña diferente e inferior. Esa era la forma en que se realizaba a los descendientes de africanos en esa época. Además, por entrar en conflicto con Pedro González, hombre y español, lo que involucra un claro desafío a la autoridad de este último y a lo que él representaba. También, por figurar como un personaje central en las redes del chisme que tejían relaciones de cercanía entre esclavas y soldados españoles en las cuales se hablaba profusamente de aquello que no debía ser nombrado. Después de todo, en la época la sodomía se le conocía como el pecado en el fando, es decir, una falta en contra de Dios tan infame que era absolutamente indigna de nombrar. Por último, Ana circulaba en los diagramas de poder de los espacios marginales de la casa del gobernador y no lo hizo de forma pasiva. Como ya se mencionó, Pedro González se desempeñaba como despensero en la fortaleza. Desde allí dispensaba golosinas y otras provisiones a sus aliados. Desde este punto de vista, Pedro se consideraba dueño y señor de la despensa así como de las dependencias relacionadas como por ejemplo la cocina. Por lo que quizás Pedro no contó es con que le surgiera competencia y esta proviene nada más y nada menos que de Ana. Según algunos de los testimonios, Pedro y Ana eran enemigos capitales ya que éstas repartían libremente alimentos de la cocina de la casa del gobernador a sus amistades. Según el defensor de Pedro González, Ana le pedía a Pedro cosas de las despensas para ese fin. Juan de Sanabria, vecino de San Juan, testifica haber visto a Ana dándole una ollita a una esclava. Otro testigo, Antonio de Castro, cuenta que Pedro decía que Ana y las demás negras le querían mal por no dejarle sustar carne y otras provisiones de la cocina de la casa del gobernador. Varios testigos, entre los cuales se encuentra una esclava de nombre Feliciana, alegan haber visto a Ana suministrando comestibles a esclavas y soldados a través de la ventana de la cocina. Es decir, que mientras que el placer de Pedro era ser sueño y señor de los espacios marginales de la fortaleza, Ana socavaba a su autoridad emulando las prácticas de las que Pedro se valía para establecer su jerarquía. Varios trabajos han documentado cómo en el Puerto Rico del siglo XVII existía un mercado ilegal de carnes administrado por esclavos, esclavas, libertos y libertas y hay una buena probabilidad de que las carnes y otras provisiones que Ana despachaba por la ventana de la cocina fuesen parte de esos circuitos ilegales que involucraban, aunque de forma diferenciada, a personajes de todos los ámbitos de la sociedad colonial. Pero los choques entre ambos no se detienen ahí. Algunos de los testimonios revelan que Ana salía a la calle tanto de noche como de día y que Pedro la reprendía. No obstante, Ana desafía constantemente esta pretensión de Pedro, lo que creaba roces continuos entre ambos. Además, varias personas testifican que Ana sostenía una relación ilícita con un soldado español de nombre Joseph de Alvilla. Pedro los delata al gobernador y ambos son amonestados. Por último, Ana se ve involucrada en un episodio en el que se acusa a Benito, el esclavo adolescente mencionado anteriormente, de robar un dinero de la casa del gobernador. Tal parece que fue una cantidad ínfima, pero cuentan que Benito le intercambió dos pesos a Ana por algunos reales. Como usualmente hacía, Pedro acusa a Ana y a Benito ante el gobernador y ambos son castigados. A Ana no solo la despojan de los dos pesos, sino que le dan 200 azotes. Tales testimonios configuran unos diagramas de poder en los cuales Ana aparece participando activamente. No obstante, los retos metodológicos que involucran estas representaciones no son pocos. Es imperativo tomar en cuenta, como advierte Marisa J. Fuentes en su libro Disposed Lives, las distintas capas que contornean la forma en que las esclavizadas emergen en la documentación histórica. En primer lugar, se encuentra el sistema esclavista que la produce como un ente inferior que hay que domesticar mediante agresiones a su cuerpo. Como ya hemos visto, la documentación examinada registra numerosos incidentes violentos que sobrevasan por mucho el furor con que la castiga su amo ante lo que se comprende en esa época como sus transgresiones. En la misma se observa la violencia ejercida en contra de ella por Pedro de manera informal, como en el episodio del leño y la escapada que redunda a un pie sumamente lastimado, o como cuando éste trata de restringir sus movimientos. De igual manera, se pueden observar agresiones formales como cuando Pedro la acusa criminalmente por difamación. Esta denuncia, como ya dijimos, pues desata otra oleada de violencia sobre Ana que añade nuevas capas de crueldad, esta vez por parte del Estado. Como se mencionó previamente, Ana fue encarcelada y torturada. Es mediante el fogonazo que produce su choque con el poder institucional que su violentada figura puede ser fugazmente vislumbrada. En segundo lugar, las expresiones de Ana ante las autoridades, me refiero a sus testimonios, así como lo que se dice de ella, vienen filtrados por la mirada europea blanca. No solo forman parte éstas de un protocolo de carácter legal, sino que además sus expresiones o sus declaraciones parecen exhibir cierto grado de autocensura, dado lo mesurado de las mismas. Su adhesión a los enunciados de carácter religioso, los cuales no se desvían de los discursos dominantes del pecado y la decencia, sugiere que era consciente de su vulnerable posición en medio de todo el entramado legal en el que se hallaba inmersa. Por otro lado, están los testimonios que la describen repartiendo comida, saliendo a la calle sin autorización, chismeada, chismeando, involucrada sexualmente con un soldado español, etc. Resulta difícil rechazar la tentación desde una mirada presentista de leer las acciones de Ana como la manifestación de un espíritu libre o como ha sugerido Saba Mahmoud de insertar sus acciones dentro de una teleología emancipatoria. Este término hace referencia a la manera en que el discurso liberal concibe al individuo como un ser en constante búsqueda de libertad. Esta aspiración se concibe como parte fundamental de la condición humana. No obstante, es preciso recordar que las conexiones de carácter sexual o de otra índole que tanto Ana como las otras esclavas establecen con los soldados españoles y entre ellas mismas toman lugar dentro del marco de dominación y violencia que caracterizaba a la sociedad esclavista de la época. Se entra en el análisis en una resistencia abstracta o una resistencia de carácter abstracto suprime al entorno jerárquico y violento en que estas mujeres habitaban así como las formas históricamente específicas en que estas conexiones toman lugar. La mirada historiográfica no puede desasociar los testimonios que representan a Ana como un ente con una relativa autonomía del contexto de crueldad y violencia que también se atisba en la misma documentación. El argumento anterior me lleva al último punto que quiero desarrollar y que tiene que ver con las categorías analíticas que tenemos disponibles para hacer sentido de las representaciones que hallamos en los documentos. Una de las aportaciones principales de la nueva historia social sobre la esclavitud ha sido la postura crítica que asumió con respecto a la historiografía tradicional que representaba a los esclavizados y a las esclavizadas como entes pasivos. Me refiero a las historias escritas desde la perspectiva positivista que privilegian el estudio de la institución de la esclavitud así como de aquellos que habitaban su cúpula. En estas narrativas los y las esclavizadas entran y salen como entidades anónimas y sin trascendencia. En clara oposición a estas imágenes la nueva historia social centra su mirada en los y las esclavizadas como protagonistas de la historia mediante lo que Walter Johnson denomina el tropo maestro o el tropo principal de dicha historiografía la noción de agency o en español la capacidad humana de acción. Según este autor este concepto usualmente se significa como la actividad autodirigida de un individuo o un colectivo mediante el despliegue de su voluntad. En otras palabras es la idea de que individuos particulares en este caso los y las esclavizadas quienes gobernados por imperativos internos se levantan por encima de sus circunstancias y las rebasan. De esta forma la historiografía se hincapie en la humanidad de los esclavos y las esclavas y los incorpora al relato histórico como personas. Sin embargo y a pesar de la importancia y a pesar de la importancia esta maniobra entraña una serie de presupuestos que hay que desmontar. Al adoptarse críticamente la noción de humanidad inadvertidamente se introduce por la puerta trasera la noción liberal del individualismo con su correlato de autonomía y libre elección. Tales entendidos están impregnados de conceptos filosóficos decimonónicos los cuales fueron conscientemente elaborados en contraposición a la condición de esclavitud. Fundir conceptualmente la idea de persona libre albedrío y capacidad humana para la acción lleva a pensar la resistencia exclusivamente en términos de oposición a las relaciones de dominación. En otras palabras sólo aquellos o aquellas que tomaban acciones dirigidas a dejar atrás su condición de servidumbre eran los que se concebían como esclavos rebeldes es decir como resistiendo. Otras formas de agenciar intereses individuales o colectivos son invisibilizadas historiográficamente entre otras cosas ello involucra un sexo claramente masculino ya que son los varones esclavizados los que principalmente estaban y ejecutaban los grandes levantamientos que involucraban armas y estrategias cuasi militares. Además ignora el hecho de que una vez libertadas estas mujeres tenían que seguir viviendo en la misma sociedad que las había constituido como sucumanas y abyectos. Más aún tal y como argumenta Saba Mahmoud pensar la capacidad humana para la acción en términos de un sujeto política y moralmente autónomo al poder limita nuestra solvencia para comprender interrogar vidas que han sido formadas en contextos ajenos a las tradiciones filosóficas decimonónicas occidentales. En este sentido concebir a Ana una mujer esclavizada que vivió en el siglo XVII como un individuo que busca una autonomía definida de la forma que lo hace la tradición liberal decimonónica sería anacrónico. Es por ello que Mahmoud nos exhorta a pensar la capacidad humana para la acción o el agency no como sinónimo de resistencia a las relaciones de dominación como supondría concebir todas las acciones de Ana en términos de subvertir su condición de esclava sino como una capacidad para la acción que relaciones de subordinación históricamente específicas habilitan y crean. En el caso de Ana su posición como cocinera en la casa del gobernador así como su cercanía a los soldados que allí elaboraban le ofrece oportunidades para establecer vínculos que aunque dentro de las jerarquías existentes quizás le proveyeron posibilidades de avanzar intereses propios o hasta colectivos. Lamentablemente las fuentes disponibles invisibilizan esta dimensión de su existencia y ponen de manifiesto los límites de la disciplina histórica para conocer otras facetas de las vidas esclavizadas. Lo que sí se puede afirmar es que la figura de Ana se desvanece de la documentación histórica. Como se señaló anteriormente Ana es llamada a testificar en febrero de 1670 y ese mismo día la encarcelan. La última mención a su persona se hace cuatro meses después cuando el gobernador Jerónico de Velasco determina que debía seguir encarcelada indefinidamente hasta que se resolviera el caso. Y debo decir que el caso no se resolvió hasta cinco años más tarde porque hubo que mandar el caso a la audiencia de Santo Domingo y no fue hasta cinco años más tarde que empujado por Pedro y los otros acusados el gobernador dictó sentencia la cual fue apelada y no fue hasta siete o ocho años después que entonces se termina el caso. ¿Navegó Ana exitosamente las relaciones de poder que enfrentó durante su estadía en la cárcel? ¿Llegó a salir de la cárcel? ¿Cómo vivió el resto de su vida? Todas estas son preguntas para las cuales los documentos no brindan respuesta. Es imposible saber si en el archivo denunciado que se forma en torno a la figura de Ana hay falsedades, exageraciones, omisiones o distorsiones. Ellos invalida la pertinencia del mismo para adentrarnos en el análisis de lo que era pensable, articulable y ejecutable en ese contexto específico. Es importante resaltar que la estrategia analítica empleada nos permite comprender los trazos de la vida de Ana no como producto de nociones abstractas como por ejemplo crueldad extrema o pasión de libertad sino dentro del contexto de las relaciones de poder que la produjeron y a la vez crearon las condiciones dentro de las cuales pudo resistir y quién sabe si hasta transformar aspectos centrales de su existencia. Lo que sí puedo afirmar con seguridad es que su espectro continúa retándonos a dejar atrás las formas de pensar autorizadas y empujar los confines de nuestro propio pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias doctora Baerga. Adelante José. Muchísimas gracias doctora Baerga por su maravillosa presentación. Obviamente no esperábamos menos sabiendo su trayectoria académica y de investigación. Ahora quisiera dejar a mi compañera Magali para que recoja las preguntas y comentarios que el público haya hecho en el chat. Igualmente si quieren levantar la manito de la aplicación para dirigirse directamente a la profesora así lo pueden hacer. Levantando la manito de la aplicación o escribiendo directamente en el chat. Magali. Sí, voy a comenzar con una pregunta que hay en el chat y luego si alguien del público desea preguntar o comentar pues como dijo Josué marque en el símbolo de la mano espere a que se le reconozca y entonces se expresa. La pregunta dice la fórmula Teresa López Deseo saber si existen investigaciones sobre la esclavitud ladina en Puerto Rico y si se puede suponer que existió una esclavitud de esclavos españoles vale la redundancia que llegaron frecuentemente a la isla Bueno lo que existe y eso es parte de la complejidad de estudiar estos temas es que como ya dije el archivo colonial está implicado en la falta de rastros históricos sobre estas vidas pero de aquí y de allá podemos ver de que si había ciertas personas que llegaron acá como esclavos ladinos pero una una investigación como tal que se entre en eso pues yo no la conozco si sabemos de trazos del pasado que por ejemplo aquí habían esclavas blancas sobre todo en la primera en la época temprana y de eso quizás José puede hablar mejor que yo porque él es especialista en esa en esa época sabemos bueno que en el medioevo la mayoría de los esclavos y esclavas que existían en Europa pues venían de los países eslavos y no es entonces hasta que se forma todo esta este nuevo mapa que incluye América que entonces se empieza a pues enfocar en la llamada esclavitud negra ¿verdad? de gente que venía de África en todas las circunstancias que ustedes muy bien conocen pero trabajo específico sobre esclavas ladinas no conozco y parte del problema es el archivo que es lo que yo quería resaltar aquí en donde casi por suerte es que encontramos estos personajes como no sea en las fuentes usuales en donde lo que ofrecen son listas quizás descripciones por ejemplo el trabajo de las mujeres esclavas que resisten del siglo XIX de Rubén el profesor Rubén Maldonado que es un trabajo bastante reciente uno puede observar como él tiene que ir recogiendo trazos muy menores en donde lo que se nombran pues son características físicas que si tiene una una cicatriz que si se sometió a tal a tal a tal castigo etcétera porque lo que se presentan no son gente en la complejidad de lo que podrían haber sido sino simplemente fragmentos y eso es parte de la violencia no solo del sistema esclavista pero del archivo que está inmerso en esa violencia sobre estas vidas que se ejercen desde las autoridades que están en el poder en la región quisiera poder dar mejores noticias pero creo que y ese reto metodológico que tenemos ese reto metodológico que tenemos con tan poca información y con tan pocos rastros como nosotros pensando desde espacios distintos y desde espacios distintos podemos producir narrativas que recojan toda esta diversidad y esta complejidad muchas gracias doctora vaerga pregunto si la persona que formuló la pregunta Teresa López si desea reaccionar a los comentarios de la doctora vaerga parece que no o tal vez no tiene el micrófono disponible continuamos entonces con la pregunta que formula el profesor José Camaño cómo contrasta este caso con otros análogos que haya estudiado bueno yo el proyecto que yo estoy trabajando ahora que quizás algunos y algunos de ustedes lo conocen porque algunos de estos trabajos pues han sido publicados en diferentes medios yo encontré este la mayoría de los de estos casos que yo encuentro a veces el azar ayuda verdad cuando Pares hizo montón el portal de archivos españoles se montó pues yo empecé a hacer búsqueda con los keywords de los asuntos que me interesan a mí que tienen que ver con asuntos que no son los canónicos ni son los que generalmente se persiguen en la historiografía tradicional y yo encontré ese caso pero no se me olvida que un día yo estaba en mi oficina y el profesor hace tamaño se presentó y me dijo profesora yo encontré este caso en en pares donde mismo lo había encontrado yo yo le dije mira sí ya lo encontré pero no estaba digitalizado pero afortunadamente pude ir a a a a sevilla por otras razones y aproveché fui al archivo llené los papeles para que me lo reprodujeran y me lo mandaron se tardaron nueve meses pero me lo mandaron el punto es que este tipo de caso no es un tipo de caso que tú puedas ir al archivo y buscar y están todos juntitos de una cajita porque parte del reto que nosotros tenemos y nosotras tenemos como historiadores y historiadoras es que nosotros bregamos con fragmentos desconectos y fragmentarios entonces eso involucra pues mucha imaginación de dónde puedo yo encontrar estos casos una buena fuente pues son las fuentes criminales ¿verdad? esto es un caso criminal y lo bueno de las fuentes criminales es que primero bregan con las con las transgresiones y a pesar de que como ya dije son parte de un protocolo legal en donde se siguen pues unas cosas que ya están establecidas pero en ese proceso de recoger testimonios muchas veces dentro del discurso dominante pues se filtran otras visiones del mundo otras formas de comprender lo que estaba ocurriendo que para nosotros y nosotras son muy útiles y los casos que yo he encontrado que no son cronológicos yo tengo un caso del siglo XVII y tengo varios casos del siglo XX los he encontrado pues en mi incursión en los archivos quizás buscando otras cosas y de repente pues me cruzo con estas cosas que digo bueno y que hago yo con esto en ese momento estoy haciendo otro trabajo pero lo ficho trato de ubicarlo pero es el trabajo de uno meterse en el archivo y buscar y tratar de entender cuál es la lógica del archivo y dónde puede estar esto dentro de la lógica que organiza este archivo y la lógica que organizan los archivos no son los mismos para todo el mundo este cada archivo tiene tiene su lógica y eso es parte de nuestro trabajo tratar de entender la lógica en cómo están organizados esos archivos y a partir de ahí pues hacer el trabajo de sentarse abrir caja a leer un montón de cosas que quizás no tienen nada que ver pero lo excitante de esto es que tú nunca sabes con lo que te vas a encontrar y en muchas ocasiones uno se encuentra con casos que no aparecen rotulados o sea no dice nada de Ana era un caso criminal que tenía que ver con los soldados y da la casualidad que ella figura ahí de una manera que nos permite entonces hacer este análisis que yo acabo acabo de hacer profesor Camaño desea usted reaccionar solamente algo breve me acuerdo del caso cuando cuando una vez lo conversamos y dialogamos sobre en el centro de investigación histórica que hasta leímos un poquito de la de la micropelícula pero coincido con usted que este tipo de casos es bien difícil realmente localizar en los archivos porque realmente a veces tratan sobre otros asuntos y aparece mezclado bajo otros temas y también la nomenclatura muchas veces no los clasifican como nosotros hoy pensamos que deberían clasificarse o con la nomenclatura que utilizamos hoy día y escasean y dependen por el tipo de temas no es usual que un tema tan escabroso para el siglo XVI o XVII sea tan público y tan publicitado y pues los archivos o la dominación oficial los tienden a un poquito a esconder la naturaleza misma del tema es sodomía eso no es cualquier pecado en la época es el pecado nefando el más complicado que había en ese momento pero nada siempre me gustan estos temas como usted sabe trabajan más o menos temas análogos yo en el 16 y usted un poquito más avanzada pero fascinante nada me gusta eso era todo muchas gracias muchas gracias a ambos varias personas en el chat describen su su charla su conferencia con los siguientes adjetivos excelente interesante fascinante provocativa ok el doctor cruz miguel ortiz cuadra si no estoy mal ha solicitado un turno para expresarse adelante doctor ortiz cuadra doctor ortiz cuadra verifique el micrófono por favor vamos a hacer algo en lo que vamos a darle oportunidad a ver si un poquito más adelante puede puede entonces participar directamente voy a darle paso a la otra persona que ha solicitado un turno y más adelante volvemos con el doctor ortiz cuadra kevin rupitza rodríguez si no estoy mal es estudiante del programa graduado de historia y ha solicitado un turno también adelante joven rupitza rodríguez adelante si buenos días espero que todos estén bien profesora me leo un montón verle y escucharle mi pregunta es algo relacionado a mi investigación que es sobre los frailes dominicos en puerto rico yo en una en una parte me dediqué a buscar nombres de personas esclavizadas del convento y de y de sus procesiones a través de los registros bautismales de la catedral de san juan y en algunos casos pues te dan su procedencia por ejemplo el esclavo fulano de tal que fue sacado en el asiento de de tal verdad asentista por el fraile tal y en algunas ocasiones pues es que llevan a bautizar niños y que son verdad de parejas de esclavos que son de los dominicos y me mi pregunta es historiográficamente en esa narración sobre la sobre la la vida social económica cultural y su y sus aportaciones de los de los frailes dominicos en puerto rico cómo cabe esa narración esa mención de esas personas esclavizadas para de alguna manera sacarlas de la oscuridad de y sacarlas del papel para para este de no ser conocida y sus creceres suficientes en una narración verdad como esta bueno este la pregunta que me hace no sé si yo soy la mejor persona para contestarla porque pues yo lo que he visto de la iglesia en todos estos procesos no porque mi foco es en la iglesia sino que me los encuentro pero por ejemplo en este caso es que la iglesia en todo este proceso estaba involucrada de una manera muy muy compleja y muy contradictoria en este caso en particular es interesante porque hay varios clérigos que salen en el documento y salen de una manera que no es la que tú esperarías dado que el pecado y el asunto que se estaba dilucidando aquí en términos religiosos era una cosa tan seria por ejemplo hay un soldado y ahí ya me estoy yendo me estoy apartando un poquito de Ana que era lo que yo quería enfocar en esta en esta charla pero interesantemente hay este soldado al que Pedro González le hace un acercamiento él sale corriendo asustadísimo cuando todo esto sale a la luz el soldado va a confesarse interesantemente el jura que no dicen de qué yo no sé cómo se dice denominación no sé oye la confesión lo absuelve bajo la condición de que no dijera nada ok ahí entonces te das cuenta que las representantes de la autoridad colonial como podría ser el gobernador en donde todo esto pasa en su casa y estaba enterado este señor que va y recoge esa confesión le dice yo te absuelvo pero no digan nada y de hecho hay otra mención de una esclava que relata que cuando todo esto surge a la luz pública hay un grupo de gente que va a hablar con uno de los representantes y aquí yo someto de ayudar porque no me acuerdo el título el ar el ar el ar ay Dios mi honor el ar arsidio cesano o algo así era de la de la inquisición aquí este y el y lo que contesta él es que guarden toda esa información para el final del gobierno del gobernador o sea desde un poco diciendo bueno para que salga en el juicio de residencia entonces lo que te das cuenta es que la iglesia estaba muy implicada en mantener cierto orden jerárquico verdad que marcara muy claramente las diferencias entre los distintos grupos en mi trabajo sobre el siglo diecinueve yo encontré algo también fascinante porque ese trabajo sobre el siglo diecinueve que versa como ya dije sobre el proceso de racialización una de las cosas que se supone que la iglesia que la iglesia hiciera era fomentar el matrimonio porque mucha gente decía bueno uno de los grandes problemas de aquí es que la gente está viviendo en pecados están viviendo fuera del matrimonio y le toca a la iglesia pues asegurarse que la gente se casa pero ellos están en una posición bien contradictoria porque por un lado ellos alientan ciertos matrimonios y desalientan otros y yo tengo varios testimonios de curas diciendo que tal enlace no se debe aceptar porque es un enlace entre desiguales y básicamente la desigualdad social tal y como se entendía en el siglo XIX era una desigualdad de carácter racial entonces la iglesia está implicada en todo esto de una forma muy contradictoria porque por un lado se supone que ellos administren los sacramentos que ellos pues señalen los pecados de las personas etcétera pero ya te das cuenta que forman parte de un entramado más amplio en donde ellos juegan el juego de mantener las diferencias que caracterizaban a la sociedad estamental por eso es que de hecho un trabajo que hizo Marita Barceló sobre lo que era de las carmelitas pues te das cuenta que tenían esclavas la orden tenían esclavos entonces hay que entender que estas personas eran gente de su tiempo eran gente de su tiempo y que entendían la jerarquía como la entendería cualquier otra hijo de vecino ¿verdad? y que tenían una apuesta en mantener la estabilidad social y esa estabilidad social estaba predicada en mantener esas grandes y profundas diferencias entre distintos sectores de la sociedad antes de darle paso por si el joven Kevin Rupitza desea reaccionar ha pedido un turno la doctora María de Fátima Barceló Miller sospecho que puede tener que ver con el diálogo que se está dando así que vamos a pasar a ella y luego si el joven Rupitza quiere reaccionar pues tendrá su oportunidad también adelante doctora Barceló Miller ok gracias primero que nada María del Carmen felicidades por una ponencia verdaderamente magistral y mega retante una apuesta buenísima y que da mucho que pensar dos cosas que surgen ya que mencionaste la iglesia es que no podemos olvidar en ningún momento que para esa época imagen del siglo XVII está lo que se llama el real patronato donde iglesia y Estado están como yo decía el real patronato era como la agencia del Estado de el asunto el departamento de asuntos eclesiásticos ¿no? y básicamente toda esa política de los matrimonios desiguales que no solamente se da en el XIX y de que la clase era la 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 raza o sea la clase inferior que prohíben los matrimonios este entre los superiores y los inferiores entre las obviamente la 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 era la raza era la la el color de piel no permitían los matrimonios mixtos pero por otro lado tenían también la población estaba haciendo lo que le daba la gana y hubo un momento en que temían que al haber tanta mezcla no hubiese verdaderamente puros ¿verdad? entre paréntesis para ocupar los cargos de gobierno porque había que probar para ser miembros de los ayuntamientos y todo eso había que probar la pureza de la sangre este por las cuatro esquinas así que las carmelitas por otro lado tenían esclavas y parte de se consideraba como parte también de su dote al convento ahora bien pasando al caso de de Ana yo me pregunto si Ana no no se puede ver como como muy bien señala aquí en el chat Juan Juan el piola este es este saludo sí en esto en en ese episodio y en esa en esa trama tan interesante que tú narras hay muchos de los que hoy conocemos como chisme murmuraciones etcétera y eso como muy bien señala Juan puede ser este en algunos en algunos en algunas instancias o yo lo yo lo presento como o una resistencia o una o un o una forma de supervivencia no sé cómo no sabría dónde ubicarlo esa cotidianidad porque como Ana tiene que haber habido muchas es que están invisibilizadas totalmente ese mundo de esas mujeres esclavizadas esa cotidianidad en otros contextos por ejemplo este no sé si en Cuba o en la española o no por quedarnos aquí en las antillas existe esa literatura de esa cotidianidad este de las mujeres este esclavizadas porque para Estados Unidos aunque es un contexto totalmente distinto hay una muy buena literatura sobre la cotidianidad de las mujeres esclavizadas y mucha parte y en parte la cuestión del chisme el lleva y trae se ve como incluso una confrontación al sistema esclavista no sé cuál es pero ya digo en otro contexto y felicidades María del Carmen tiene esta presentación extraordinaria gracias María de Fátima de hecho yo pienso que el chisme es un mecanismo social que rebasa los conflictos personales yo recuerdo hace tiempo atrás cuando se publicó el trabajo de Josué y no veo Josué por ahí pero el artículo este que se llama palabras malsonantes y yo lo leí y discutimos un poquito sobre eso y es interesante porque en esta época y tenemos que entender que la forma en que está configurada esta sociedad es distinta a cómo se configura posteriormente estamos hablando de una sociedad estamental donde había una serie de conflictos sociales de gran envergadura pero la forma en que usualmente esos conflictos se expresaban en el entorno de enemistades capitales eran enemigos acérrimos tú ves constantemente y él estudia el juicio de residencia si me puedes refrescar la memoria porque no es de gamboa es el que viene antes de gamboa es el juicio de inquisición de gamboa diego de aguilés y gamboa gamboa ok entonces cuando tú ves esos 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 los testimonios que se vierten allí pues parecería como chisme entre ellos pero realmente no eran chismes entre ellos eran relaciones de poder o sea choques de poder que involucraban una serie de procesos que los rebasaban a ellos como individuos lo que pasa es que una sociedad estamental que es muy distinta a una sociedad clasista del tiempo moderno la forma en que eso se dirimía era a través de tú resaltar los defectos personales de esos individuos en tanto estaban en contra de lo que se esperaba de ellos como miembros de un estamento ¿verdad? como miembros de un estamento pero realmente lo que estaba ocurriendo ahí era que había choques entre grupos sociales y un poco lo que se vislumbra en este caso que yo estudié es que había unos bandos y esos bandos estaban y esas relaciones yo puedo establecerlo muy tenuamente muy tenuamente en mi trabajo porque realmente traté de ampliarlo pero no es tan fácil establecer esas redes a través pues de lo que ha quedado en el archivo pero aquí vemos que muchas de las enemistades tenían que ver con choques que tenían estaban vinculados al comercio ilícito que había en el siglo XVII aquí porque obviamente y a mí me ayudó mucho la tesis del trabajo de Jennifer Woof sobre las redes de producción y comercio que se establecen en el Atlántico de los cuales Puerto Rico y es una de las cosas que ella documenta magistralmente formaba una parte integral entonces yo con esa lectura en mente empiezo a buscar entonces me encuentro que existían unos vínculos entre por ejemplo Ana otra esclava que se llamaba Paula que era esclava de un capitán que se llamaba Francisco Calderón si no me equivoco que el año anterior el gobernador le había puesto una multa de 500 pesos por no haber declarado una arribada como maliciosa entonces ya tú te das cuenta que por ahí hay unas redes en donde desde distintos ángulos están metidos en esas en esas redes de comercio ilícito el pobre el propio Pedro González en uno de los testimonios dice que él le llevaba especias a una esclava que era cocinera de uno de estos no me acuerdo si fue Cristóbal Fontanilla o el otro para que se las vendieran ¿de dónde piensan ustedes que salían esas especias? seguramente de la cocina de la fortaleza entonces ahí hay todas unas luchas por quién controla estos suministros cómo circulan estos suministros y pues se van creando unas redes pero a la hora de que entran en este tipo de conflictos pues ellos lo expresan en términos de enemistades y nosotros con nuestra mentalidad moderna pues pensamos que las enemistades son choques de carácter personal pero no necesariamente tienen que ser choques de carácter personal son choques que se manifiestan en términos personales pero que representan choques entre grupos sociales ¿verdad? y es interesante una de las cosas que yo encontré fascinantes son las alianzas que se establecen obviamente dentro de todo el contexto jerárquico que existía entre las esclavas que elaboraban en los príos de la fortaleza y los soldados e interesantemente eso no era algo que se viera bien entonces cuando tú ves cuando los soldados y sobre todo algunos de los soldados ellos tratan de minimizar que existía esa relación pero por otro lado y por otros testimonios te das cuenta que sí existían esas relaciones y eran relaciones en donde estaban intercambiando coinciden confidencias de cosas que involucraban aspectos privados de la gente pero eso no necesariamente quiere decir que no estaban divorciadas de estas otras luchas que se estaban dando en otros ámbitos y yo creo que desde la antropología y en otros momentos sociales ya se ha vinculado ya se ha documentado cómo el chisme es un mecanismo de control social y tú de disciplinar al otro por ejemplo que era lo que ocurría muchas veces aquí cuando habían enemigos políticos que por las mañanas amanecían unos pasquines que desacreditaban al opositor político y cómo lo desacreditaban pues lo desacreditaban diciendo mira este se casó con esta mujer que no es un que es que tiene antecedentes de familiares mulatos o que tiene un abuelo o esclavo y era una forma de de deslegitimar esa persona de que no le correspondía estar en la posición dentro de esa sociedad estamental que estaba gozando era una posición como una una estrategia para desplazar a esa gente ¿verdad? del lugar de respetabilidad que gozaban para entonces los otros medrar ¿verdad? y subir dentro de esa de esa jerarquía social así que el chisme formaba parte de de estas luchas sociales y es algo que no se ha estudiado mucho ahora en la antropología se está estudiando en otros contextos pero el contexto de la historia de Puerto Rico no es un tema que se le ha dado mucha importancia Muy bien ¿algunas de las personas que han participado en este diálogo desde Kevin Rupitza la doctora Barceló Miller o el propio el profesor José Camaño ¿va a reaccionar a los comentarios de la profesora Baerga o damos por cerrado este diálogo? Pregunta A mí me gustaría puntualizar brevemente un aspecto de lo que dijo la profesora Baerga y es algo que siempre he destacado después de mis investigaciones también yo sé que Jennifer lo ha hecho Luis Burset lo ha hecho con sus estudios de redes sociales también en Puerto Rico del 16 17 y es ese aspecto de las de las alianzas y de los enemigos capitales o mortales ¿verdad? la documentación a veces da la impresión que son meros chismes como dice la profesora Baerga ¿verdad? o que es una mera enemistad de colindancia o de que me miraste mal o dijiste algo mal de mí pero en el fondo estamos hablando de unos grupos sociales enfrentados ¿verdad? y de unos sectores sociales enfrentados es decir y no son dos o tres personas recuerden que al ser un sistema estamental y esto es bien importante existe la categoría del familiar existe la categoría del siervo existe la categoría del deudo es decir alrededor de una figura como la que yo estudio en el juicio de inscripción del gobernador Gamboa el doctor Coronado Luis de Coronado alrededor de esa figura había unas 100 150 personas que tenía una lealtad una lealtad equis con esa persona que evidentemente pues hacía de por sí que todos fuesen enemigos del enemigo del principal ¿verdad? del centro de esa red social como la llamamos en el campo de nuestro campo y yo creo que de fondo lo que hay en este caso que presenta la profesora la 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 negra orbita en una red social y se está llevando la peor parte evidentemente ¿verdad? cuando el caso explota pero no yo creo que aceptadamente no se puede aislar el caso de esta mujer de su contexto de red pertenece a una red social ¿verdad? como bien hacen los historiadores vascos y miscos y otros reconstruir esa red social ¿verdad? ¿quiénes son los que componen esa red social? ¿quiénes están al interior en el centro de la red social? ¿quiénes son los dependientes los deudos los familiares en esa red social ¿verdad? para ubicar ¿verdad? en el mapa no sé si han visto esos famosos mapas que se preparan de redes sociales ubicar en el mapa de la red dónde está ubicada esta negra ladina ¿verdad? en su en su punto exacto por decirlo de alguna manera pero yo creo que eso es lo que debe ser este generar en esta investigación atinar en ese aspecto de la red social son grupos enfrentados ¿verdad? los que están de fondo ¿verdad? hay una lucha de poder hay una lucha del control económico ¿verdad? el contrabando es formidable en el siglo XVII ¿verdad? yo creo que eso es lo que está realmente determinando las relaciones económicas, políticas y sociales en el XVII por ejemplo en todos los casos que yo he visto de cualquier cosa el contrabando lo cruza ¿verdad? lo cruza y bueno en el caso que estudió la Inquisición enjuician al gobernador de Puerto Rico la Inquisición pero es porque su archienemigo Luis de Coronado activa los resortes de la Inquisición porque el gobernador lo acusa de contrabandista que era cierto ¿verdad? entonces pues de alguna manera tiene que destruir a su enemigo y a toda la gente que lo apoye pues es la Inquisición vamos a echarla a correr ¿verdad? y que se encargue de él por nosotros y hay una red poderosa que está detrás de todo eso yo creo que aquí esa es la parte interesante yo sé que es difícil hacerlo con el estado de la documentación porque hay que tener mucha paciencia para poder reconstruir una red social ¿quién es quién? ¿quién es familia de quién? ¿quién habla con quién? ¿quién es amigo de quién? para poder ¿verdad? tener un panorama mucho más claro del asunto pero coincido perfectamente con la profesora Baerga que en el fondo estamos hablando de unas redes sociales que están en conflicto porque es una sociedad estamental ¿verdad? y la gente toma partidos la gente y a veces ni los toma la gente tiene la obligación ¿verdad? de apoyar al grupo social al que tú perteneces ¿verdad? porque eres deudo familiar o porque tienes una deuda contraída de cualquier forma de deuda con esa persona ¿verdad? y eso funciona así ¿verdad? en ese momento nada era un comentario para puntualizar ese aspecto que por ahí hay más investigación precisamente ¿verdad? en la reconstrucción de esas redes Muchas gracias a ambos durante este diálogo se ha hecho alusión al doctor Juan Gelpí y a un trabajo de la doctora Jennifer Wolf ambos han solicitado un turno para expresarse vamos a comenzar con el doctor Gelpí y luego que él se tiene entonces le damos paso a la doctora Jennifer Wolf tenemos pendiente al doctor Cruz Ortiz Cuadra que debe ser otra pregunta distinta de este tema por eso es que vamos a terminar el diálogo y luego lo atendemos adelante el doctor Gelpí Sí, buenos días y de nuevo muchas felicidades muchas felicitaciones a mi querida maestra la doctora Baeria Santini quiero con el respeto que ella se merece quiero diferir un poco porque el ejemplo que ella nos da es de un chisme letrado y anónimo pero no se puede olvidar que el chisme también es forma parte de la tradición oral anónima y de hecho uno de los grandes defectos de ese libro espléndido de Ángel Rama que es La Ciudad Letrada es el concentrarse de manera prácticamente exclusivamente en la letra pero entonces uno dice bueno pero cómo es posible entonces que él ignore los modos en que las comunidades indígenas los esclavos y las esclavas legaron les dieron un conocimiento sobre creencias sobre distintos temas a las personas que eran sus hijos sus nietos etcétera la tradición oral la tradición oral es fundamental para entender ciertas estrategias de resistencia ¿verdad? y el mejor ejemplo sería ese que les comento ¿verdad? es decir cómo los los esclavos transmiten un conocimiento hay un un relato estupendo de Manuel Ramos Otero sobre una esclava del siglo XVI y bueno por supuesto es ficción ficción que se nutre de la historia pero se ve muy muy bien me refiero a página en blanco y staccato ¿verdad? una esclava que muere en bueno quemada por un inquisidor ¿verdad? aquí en el siglo XVI si no recuerdo mal entonces era sencillamente eso ¿verdad? que puede haber en efecto un todo lo que ustedes han mencionado pero también hay que destacar la presencia de esa tradición oral en América Latina eso es todo muchas gracias y felicidades quería decir que no estamos en desacuerdo estoy en total acuerdo contigo Juan y lo que pasa es que el reto que por ejemplo el caso mío con lo que nos concierne aquí pues lo que yo tengo son rastros escritos pero una de las cosas que yo hice justamente fue tratar de entender cómo muchas de estas acciones son actos mudos ¿verdad? porque son actos mudos el propio acto que ella ve entre los soldados es un acto mudo este entonces cómo entra el reto metodológico es bueno cómo entra esto en la palabra escrita y ahí yo tengo toda una yo tengo toda una reflexión este libro tiene una reflexión que hay gente que me ha dicho bueno es demasiado abstracto ¿verdad? pero para mí es bien interesante ¿verdad? cómo estos actos mudos cómo estas cosas que no quedan registradas porque el chisme no queda registrado ¿verdad? este cómo entonces eso a veces utilizando un concepto de que viene de Michel de Certo que él dice que estas cosas a veces colonizan ¿verdad? o entran en estos discursos más formales sobre todo por ejemplo como un caso criminal donde la gente va y testifica y es bien interesante para mí leerlo porque ellos van por el script porque esta gente entendía la gravedad del asunto y ellos pues tratan y ellas de sin cumplirse al lenguaje que es el lenguaje aceptado pero de vez en cuando se cuelan otras cositas y yo creo que nosotros como investigadores e investigadoras tenemos que estar pendientes a a a a a esas fisuras ¿verdad? donde de momento entran unos vocabularios o unas o una o una forma de expresión que no son las que formalmente generalmente tú encuentras en estos en estos en estos documentos pero definitivamente si hay toda una parte por ahí que es simbólica también que a veces se expresa en 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 actos mudos y el reto de nosotros es cómo hacemos sentido de estos actos mudos porque cuáles son los discursos que tenemos para hacer sentido de estos actos mudos son los discursos dominantes y nosotros quisiera ver lo que queremos ver son otras subjetividades pero en fin por ahí hay un campo que hay que pensar que hay que forzar el archivo que hay que forzar los documentos que hay que leer a contrapero como tanta gente ha dicho muchas gracias a ambos entonces ahora le cedemos el turno a la doctora Jennifer Wolf egresa del programa graduado de historia adelante doctora Wolf muchas gracias y muchas gracias a la profesora Baerga por la alusión quería simplemente nada acotar un poco enriquecer la conversación porque de acuerdo con lo que plantea el profesor Camaño en realidad el archivo hay que leerlo hasta cierto punto a través de la entrelínea y como él bien ha dicho la forma en que se organizó la sociedad colonial la tenemos que buscar o más bien rebuscar hurgar entre esos casos que nos regala el archivo y nos dice a través de otros códigos y me refiero precisamente a como las pugnas que muchas veces vemos más allá de los chismes o los temas personales esconden en realidad pugnas de poder y pugnas por control de los recursos y ahí es donde viene el tema del contrabando yo creo que hay un campo enorme para ver cómo cómo se organizó la sociedad colonial de estos siglos en unas formas que discurrían de manera distinta a la institucionalidad oficial y yo no lo tuve el tiempo de trabajarlo por ejemplo en la tesis pero está abierto para futuros investigadores muchísimos casos de cómo pugnas que salían en los archivos en los casos criminales en realidad se remitían a un control por los recursos por ejemplo el control por el contrabando de vino a Puerto Rico y cómo se repartía el vino dentro del presidio a través de los canales que no eran los oficiales los esclavos las sedas de China que venían de México porque Puerto Rico llegaba a través del contrabando hasta textiles de la China todo eso creaba me parece que unos canales alternos que como bien ustedes han dicho pues es un campo riquísimo que está abierto para seguirlo explorando y para seguir echando leña al fuego por lo menos en el caso que yo estoy viendo estamos hablando de gente incluyendo los soldados españoles gente pobre tú puedes documentar a través que tenían unas existencias precarias y usaban los recursos que tenían a la mano incluyendo sus cuerpos o parte de sus cuerpos que nosotros de una forma bien histórica pensamos que una pareja de hombres que están teniendo relaciones sexuales pues pensamos que se trata de homosexualismo no hay que verlo dentro del contexto y ellos usaban los recursos que tenían a la mano y eso incluía como ya dije el cuerpo entonces es tratar de nosotros romper con nuestra mirada presentista con la forma en que la modernidad con todas sus categorías que piensan que entienden el mundo de forma inédita y de que su comprensión de los fenómenos es superior a todas otras y tratan de entender cómo se configuran estos diagramas de poder y cómo la gente circula dentro de estos diagramas de poder que son históricamente específicos bien muchas gracias a todos antes de continuar voy a comentar dice el doctor Dalín de Jesús Miranda sobre todo esto que están hablando menciona que Alonso Valencia Llano un historiador colombiano escribió un artículo titulado el chisme y el escándalo en la sociedad colonial ok entonces quiero preguntar porque tengo a la doctora Marcelo Miller que ha vuelto a levantar la mano me imagino que tiene que ver con este mismo diálogo pero también tengo a la doctora María Cruz Soto que ya hace un rato había levantado la mano y quiero saber si doctora Cruz Soto si su comentario su pregunta se relaciona con este diálogo hola en parte hola en parte sí pero en parte va por otro lado así que si alguien va a responder pues yo puedo esperar por eso porque lo que quiero es que podamos terminar el diálogo y después atendemos a las demás personas y tengo pendiente al doctor Cruz Ortiz entonces también ha levantado la mano el doctor Marcelo Luzzi y hago la misma pregunta su comentario su pregunta está relacionada con este diálogo doctor Luzzi hola buenas tardes sí estaría un poco relacionado con este diálogo pero puedo esperar sin ningún problema porque el doctor Cruz está desde antes sí pero vuelvo a lo mismo el doctor Cruz no es que lo hemos dejado estuvo un problema técnico y dimos paso a otra pregunta y esa pregunta ha generado todo este diálogo por eso no voy a atender al doctor al doctor el crujertis cuadra hasta que terminemos el diálogo pero sí lo vamos a atender como el resto de los comentarios que han hecho pues entonces le tocaría entonces a la doctora Barcelo Miller adelante doctora Barcelo Miller sí es en relación puse porque me acordé de un libro que yo me leí precisamente cuando estaba trabajando y que sigo trabajando muy lentamente pero sigo trabajando a las carmelitas del convento de las claras documento que me proporcionó la doctora Baerga no sé si se acuerda y entonces cuando me di cuenta de toda esa ese aquel bueno no voy a adelantar nada pero que el convento era de todo menos convento pero vamos este el 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 chisme el el comentario pues yo decía pero como como yo puedo afrontar eso entonces empecé a buscar literatura y me encontré con un libro muy interesante que aborda precisamente lo que tú habías dicho de de como el chisme when private talk goes public gossip in american history claro eso es en el contexto de historia de los estados unidos pero te da ideas de cómo a través del chisme se ven esas redes del chisme y del murmureo y del dime y direte y de corre y dile este se ven efectivamente que son mini luchas de poder incluso dentro de un mismo grupo social no sé si me expliqué con claridad eso es todo lean el libro es lo más interesante vamos a como la doctora cruzoto y el doctor lucia han dicho que pueden esperar voy a intentar con el doctor cruzotis cuadra a ver si esta vez lo podemos escuchar adelante doctor cruzotis cuadra no está hablando pero no por lo menos no se piensa tiene el micrófono encendido pues habrá algún tendrá algún problema técnico ya y no no lo podemos escuchar no se oye tengo la impresión de que va a escribir en el chat es así sí ok entonces por favor escriba en el chat y lo leemos desde ahí bueno le doy paso a la doctora a la doctora cruzoto por favor en lo que el doctor cruzotis cuadra termina adelante hola de nuevo y quería primero darle las gracias a la profesora por una charla que en verdad me encanta y estaba pensando que aprecio mucho la crítica a esas nociones liberales de subjetividad y de agencia a pensar en el archivo la necesidad de aceptar que hay cierta imposibilidad de saber el pasado de conocer el pasado a tal que se usa mucho la imaginación como historiadora y estoy pensando en parte de la conversación que estábamos teniendo de lo que no queda registrado lo que el archivo no da y entonces estoy pensando en esto de los actos mudos forzar el archivo forzar los documentos que en parte es una reacción a esta historia positivista oficial pero también estoy pensando en cosas que en los últimos años me preocupan mucho y es en parte en conversación con pensando en Saidiya Hartman y Fred Moten y estas teorías de filosofía del cimarronaje de fugitivo entonces mi pregunta que es una pregunta para mí que me preocupa en lo personal en lo que hago es qué se pierde qué se gana y qué se pierde con el saber qué se gana y qué se pierde con este representar el pasado y particularmente cuando estamos hablando de personas como Ana y entonces quizá la pregunta que va con esta es que si algo le debemos a personas como Ana cuando las representamos entonces esas son mis preguntas y mis preocupaciones Bueno la pregunta no es fácil te puedo hablar desde mi experiencia no voy a hacer un planteamiento general porque yo como historiadora reflexiono mucho en términos conceptuales en términos teóricos inclusive filosóficos pero siempre centrada porque así es como pienso yo en asuntos específicos y como yo adelanté en en mi exposición yo estaba renuente a hablar de ella porque ¿qué podía decir? ¿verdad? ¿qué podía decir? pero la misma vez escribo todo este capítulo que está centrado en hombres y me pregunto yo ¿no es casi casi una injusticia que esta persona que figuró de una manera interesante dentro de todo esto pues dejarla en su tumba ¿verdad? y a la vez que oigo muchos de los trabajos que se están haciendo en donde se habla pues de estos seres excepcionales inclusive cuando están hablando de vida de gente esclavizada en particular porque hacen distintos actos que desde el presente se consideran que son actos de resistencia y actos de que impugnan ¿verdad? la institución de la esclavitud etcétera entonces digo bueno o sea ¿qué hacer con esto? ¿verdad? y yo creo que un poco encontramos las respuestas en la propia Harman y en otras de las autoras que yo mencioné hay hay una dimensión que tiene que ver con y no me gusta usar este concepto con un concepto altamente abstracto ¿verdad? con justicia pero se me viene a la mente un artículo de Judith Butler que no tiene nada que ver con esto pero que se llama hacerle justicia a alguien y ya está viendo un caso de esta persona que ha sido bien importante en las discusiones sobre el género versus sexualidad que es este niñito que el médico este Money pues crían como una niña porque hubo un accidente en donde le cercenaron el pene y entonces la crían como niña y lo usan básicamente como un conejillo de indias y ahí está esa historia entonces esa historia ¿qué podemos hacer con esa historia? verla desde los saberes autorizados que son los que guiaron muchas de las cosas que se le hicieron a ese cuerpo y a esa vida que eran actos sumamente violentos ¿verdad? o nosotros hacerle justicia a alguien es tratarla de entender dentro de lo posible ¿verdad? en un contexto de una forma mucho más contextualizada que de alguna forma recoja las dinámicas que van conformando a esa gente de una manera en particular como esa gente lucha con esas concepciones no sé si estoy haciendo sentido con esas concepciones que se imponen sobre nuestros cuerpos sobre nuestra psiqui ¿verdad? entonces porque el propio y no estoy diciendo lo más coherente posible pero por ejemplo el propio Johnson en el artículo que él tiene sobre agency él dice o sea ¿qué sacamos nosotros de esto? sentirnos nosotros bien pues eso es una forma de hacerle violencia a esta gente ¿verdad? de tú ir y hacer esta historia épica en donde salen como héroes etcétera pero es otra forma de violencia ¿verdad? porque le estamos imponiendo una narrativa que en última instancia nos está ayudando a nosotros y que no tiene mucho que ver con la vida de esa gente yo diría que y volviendo a lo que dije al principio ¿para qué sirve la operación historiográfica? pues una de las cosas es bueno cómo esas vidas se relacionan con las de nosotros si es que se relacionan ¿verdad? así que por ahí yo creo que puede salir algo algo positivo la otra cosa es entender las condiciones totalmente distintas en las que vivía esa gente nos puede llevar a pensar de que el pasado no al ser totalmente distinto al presente que quizás no guardan mucha relación también eso nos da herramientas para pensar un futuro en términos radicalmente distintos también entonces yo creo que ese entrejuego entre ese pasado y ese presente tiene que estar guiado por unas reflexiones de carácter ético y por unas relaciones por unas dimensiones de carácter político de cómo entonces nosotros vamos a proyectar esto hacia el futuro para construir sociedad donde la vida sea más vivible para un montón de gente que ahora mismo y en el pasado vivían existencias que eran invivibles entonces ahí hay una dimensión ética que yo creo que es importante y nosotros como historiadoras historiadoras e historiadores tenemos que mantener nuestro ego siempre en línea porque no se trata de nosotros no se trata de nosotros en nuestro carácter particular se trata de de tratar de entender unos contextos ¿verdad? crear unas inteligibilidades sobre el pasado que sirvan como herramienta para pensar unas sociedades en otros términos no sé si estoy haciendo sentido pero son cosas súper complejas ¿verdad? que yo creo que uno nunca debe abandonar esa dimensión de cómo estoy yo involucrada aquí y por eso es que yo por mucho tiempo yo he ido trabajando esto y no había hablado de la violencia porque no sabía cómo hacerlo de una forma que no fuera formulaica ¿verdad? de que estos son los malos y estos son los buenos ¿verdad? o sea no quería hablar en esos términos y yo prefiero no hablar antes de seguir repitiendo cosas que yo sé que pues que no recogen la complejidad de lo que fueron esas experiencias entonces hay veces que hay que callarse la boca ¿verdad? no hay que decirlo todo entonces una de las cosas que yo siempre medito mucho cuando estoy haciendo mi trabajo histórico es ¿cuáles son los límites de lo que yo puedo hacer? y los límites para mí también claro ¿verdad? ¿cuáles son los límites? pues hay unas cosas de las que yo no puedo hablar punto ¿por qué? porque no tengo las herramientas para pensarla no tengo quizás los documentos pero es un proceso angustioso no te creas esto a mí me ha provocado mucha mucha angustia porque aún yo leyendo las partes de la de la tortura que puede parecer para mucha gente muy interesante y muy flashy y esto y lo otro pero yo decía ¿por qué yo sacar esto? ¿verdad? ¿por qué yo sacar esto? y volver a recrear todo todo eso entonces yo no tengo o sea la pregunta no te la puedo contestar yo creo que es una pregunta que colectivamente tenemos que seguir pensando pero para mí es fundamental que entendamos que nuestra disciplina no puede hablar de todo ni debe hablar de todo ¿verdad? y esas decisiones pues son decisiones que hay que hay que pensarla muchas gracias doctora Baerga ¿me escuchan? sí adelante doctor Cruz Ortiz Cuadra yo creo los Airpods para configurar en una historia él funciona mejor en Zoom que en Google bueno pues nada yo quiero felicitar a María del Carmen acá personalmente yo la conozco casi desde la infancia y la llamo Pilly somos amigos de la infancia perdón sí y entonces quería reconocer el armazón teórico que que tú traes es un poco teoría bastante nueva sobre el tema este de la agenciación y en esa misma línea te quería comentar el hecho de de esa lectura transversal que tú haces de el archivo en este caso lo que trabajaste en en Sevilla y lo que trabajaste también en Pares y lo interesante de esa lectura transversal es que tú traes el asunto de la venta de carne clandestina que parece estar ahí tiradito por una esquina pero por otro lado me me luce como algo que es parte de ese agency verdad es una manera voluntaria de ir tratando de romper los márgenes verdad hacia la libertad y un poco me recuerda el ensayo de Sidney Meeks Tasting Food Tasting Freedom en el sentido de que esta esclavitud que está vinculada a a los alimentos utilizan también los alimentos en este caso clandestinamente vendiéndolas más otros casos que deben haber por ahí sueltos verdad como una manera de de relacionarse dentro de esa opresión de una manera libre aun cuando los cojan finalmente verdad así que te quería felicitar por esa lectura transversal y ese pedacito que aparece ahí como suelto ilustra mucho también tu teoría tu marco teórico sobre el tema este de esa capacidad humana de acción para tratar de salirse de ese margen opresivo que somete incluso las desigualdades en un sistema esclavista en una relación esclavista así que ese es mi comentario lamento mucho que ha sido una historia para mí el tema del audio pero te quiero felicitar otra vez y me reitero con con todo eso que te he comunicado en este momento gracias gracias muchas gracias al doctor Cruz Ortiz Cuadra de este diálogo me parece que lo deberíamos cerrar tal vez con el el joven que lo inició que fue quien formuló la pregunta Kevin Rupitsa que hace un momento tenía la mano levantada usted quería decir algo más joven para cerrar este diálogo pues yo quería comentar que en parte de este diálogo me ha contestado esa esa pregunta inicial en mi caso particular sobre mi investigación y claro que era sobre queda sobre la mesa y queda en mí preguntarle ¿debo entonces sacar estas personas? ¿para qué? ¿para hacerle justicia? ¿me toca a mí? ¿qué tengo? esas preguntas ya serían yo como historiador dentro de la ética dentro de los límites que tenga poderla contestar yo creo que nos las llevamos todos y todas son preguntas que nos llevamos todos y todas y que me traigo a eso muy bien muchas gracias a todas las personas que participaron de este diálogo tengo pendiente al doctor Luz y no se me ha olvidado pero quiero formular una pregunta que hay en el chat que dice es de Carolina Tobal Vargas la estudiante doctoral colombiana nuestra dice son dos preguntas la primera ¿cuáles fueron los principales retos metodológicos que debió afrontar al abordar el expediente de este caso y la segunda ¿cuál es la ubicación de estos documentos? bueno la segunda es más fácil este este documento está en en Sevilla pero nosotros yo lo microfilme y doné el microfilm del del caso en su totalidad al centro de investigaciones históricas y está allí lo pueden consultar cuando lo deseen en un caso se le puede sacar un montón de otras cosas así que eso está allí disponible los retos metodológicos Carolina fueron inmensos y por eso es que yo me talo tanto en escribir las cosas porque esto es parte más amplia de una inquietud que yo he venido cargando por muchos años porque una de las cosas que a mí me que yo quiero o sea a mí la cuestión de la resistencia para mí ha sido fundamental yo quiero entender cómo la gente común y corriente dentro de unos procesos que son procesos que nos rebasan que nos imponen subjetividades que nos imponen procesos disciplinarios que nos imponen tantas cosas que nos constriñen como uno va al archivo y encuentra estos casos de gente que parecería vivir al ritmo de otro tambor ¿verdad? entonces ¿cómo explicar eso? ¿cómo explicar eso? no te lo puedo contestar aquí porque me tomó años a mí de lecturas y de reflexiones de confusión y yo bozo una respuesta en ese primer capítulo de ese libro en preparación donde ahora mismo no recuerdo el título completo pero creo que es Foucault los infames y la escritura de la historia porque Foucault tiene una propuesta muy interesante sobre todo en la llamada etapa genealógica y él tiene este ensayito que es el prefacio de un libro que él nunca llegó a publicar que es La vida de los hombres infames y ahí él plantea esta pregunta de manera violenta de manera brillante pero entonces yo digo bueno ¿y cuál es su contestación? y ahí eso me llevó hasta yo estar años leyendo la obra Foucaultiana tratando de buscar esta respuesta la cual no encontré porque Foucault no es capaz de explicar la resistencia de la gente como incociente después él se muda a otro o sea él se mueve y entonces desarrolla otros acertamientos en donde pues los hombres y las mujeres infames quedan fuera de esa ecuación pero toda esa trayectoria está escrita y eventualmente con la ayuda de Dios espero que salga poderla compartir con todos y todas ustedes y poderla discutir ¿verdad? como hemos hecho en esta mañana con una discusión tan rica y tan interesante como la que hemos tenido así que los dejo con eso y nada tenemos eso pendiente esa discusión la tenemos pendiente para el futuro muchas gracias doctora Baerga pregunta en el chat me señala el doctor Luzzi que más o menos lo que él quería preguntar pues se ha contestado a lo largo de la discusión este así que no va a intervenir seguimos entonces con Raúl Velásquez dice ¿cuáles conceptos desde el punto de vista de la sociología o la historia le proveyeron los autores mencionados para comprender desde el lado femenino la esclavitud del siglo XVII? yo pienso que tiene que ver con que las diferencias de género conforman procesos o sea conforman las propias sociedades en las que esta gente habita y en ese sentido el análisis de género es fundamental pero no es el único que hay que desarrollar como dicen ahora interseccionales en los 80 cuando yo estaba en escuela graduada pues no hablábamos de interseccionalidad pero si hablábamos de la importancia de ver las formas en que se relacionan las construcciones de diferencias genéricas con diferencias raciales con diferencias de carácter sexual ¿verdad? y ahí hay todo un ámbito de reflexión teórica que yo creo que es fundamental y muchas de las lecturas que yo he hecho pues me han ayudado a entender esas interacciones entre estas distintas dimensiones históricamente específicas porque el género la raza la sexualidad no se relacionan de la misma manera a través de la historia hay que ver cómo esas dinámicas son de carácter histórico y se articulan de unas maneras particulares en uno contextos particulares y eso es lo que yo he tratado de hacer pues con los trabajos que o los capítulos que estoy escribiendo dentro de este libro muchas gracias por su respuesta doctora Baerga continuamos entonces con Natalia Santos Orozco en el chat ella señala me gustaría que abundara un poco más acerca de las formas de agencia que podrían identificarse en mujeres esclavas como Ana he leído la crítica de Mahmoud a la noción de agencia occidental y entiendo su defensa de una concepción distinta basada en las experiencias de estas mujeres religiosas que a partir del saber paciencia perseverante y del cultivo de autoestima como ejemplos yo creo que si uno sigue la agudeza y el señalamiento de Mahmoud que de hecho está muy influenciada por el concepto de poder de Foucault de poder resistencia de Foucault yo creo que esto es una pregunta históricamente específica o sea nosotros no podemos decir bueno las mujeres o estos grupos pues practican unas unas formas de resistencia que pueden ser generalizadas no y ahí es que la investigación histórica es fundamental tú tienes que ver bueno cómo en este contexto es producida la mujer por ejemplo musulmana que es lo que trabaja este Mahmoud o cómo en el siglo XVII a diferencia del siglo XIX se produce la subjetividad de la mujer esclava y tratar de entender esos contextos en particular porque esos son los contextos donde se van a fraguar las posibilidades que esas personas van a tener para resistir esas subjetividades que han sido este que les han sido impuestas así que yo creo que por ahí nuestra disciplina tiene mucho mucho que aportar en términos de toda esa historicidad que nos aleja de esos planteamientos generales que muchas veces tienen más de metafísicos que de historia aunque salgan de trabajos históricos una de las cosas que dice Nietzsche en ese ensayito que es cortito pero jugosito que se llama Nietzsche la genealogía de la historia una de las cosas que él nos dice es justamente y lo que él le critica bueno él está hablando de la historia de las ideas pero esta crítica se puede extender a otra a otra forma de hacer historia es que si nosotros leemos críticamente la historiografía nos vamos a dar cuenta que hay mucha metafísica ¿verdad? cuando yo digo mucha metafísica lo que me refiero es muchas explicaciones que tienen que ver con universalismo ¿verdad? yo siempre doy el ejemplo de mis estudiantes cuando yo enseñaba esa clase que de hecho me encantaba hace tiempo que no la enseño de Hispanoamérica colonial y estábamos tratando de entender la gesta de la conquista y la colonización y muchas de las explicaciones que los estudiantes se iban a los antropólogos a la generación ¿cómo es que le dice Foucault? a los antropológicos universales bueno es que los hombres siempre son violentos es que siempre que hayan choques uno va a tratar de dominar al otro pues ahí ya nos movimos de la historia y estamos en la metafísica ¿verdad? porque esa es una explicación que es una explicación general que no es histórica entonces yo creo que mi propuesta metodológica es vamos a la historia con todos los problemas que ya hemos mencionado vamos a la historia vamos a ver cómo se configuran estos diagramas de poder y vamos a ver cómo la gente distinta gente se mueve dentro de estos diagramas de poder y ahí vamos a tener una comprensión de la resistencia mucho más situada mucho más singular y vamos a dejar entonces esas generalizaciones abstractas que realmente no no aportan mucho a entender la diversidad de formas de resistencia de formas de relacionarse problemáticamente con las normas etcétera etcétera y yo creo que eso es una de las cosas que desde nuestra disciplina nosotros podemos hacer muchas gracias doctora Verga vamos a cerrar con un último comentario si atiendo un momento a mi compañero José Camaño que ha levantado la mano pero vamos a leer primero el comentario de la profesora Nuria Sayas dice supongo que sería una relación de poder como igual se da en las cárceles o sea que a través de la sexualidad se crean unas jerarquías sin que necesariamente suponga que era lesbiana homosexual o bisexual la persona que domina la relación con prisioneros del mismo sexo y de paso excelente charla y diálogo eso es otro campo de investigación que es fascinante ¿verdad? porque dentro de los diagramas de poder como yo decía ahorita que se da dentro de una cárcel por ejemplo la gente va a utilizar los recursos que tiene la mano y los recursos de su cuerpo ¿verdad? y se usa de la manera bueno eso habría que estudiarlo ¿verdad? pero estudia con lo que plantea la profesora y hay que estudiarlo en su absolutidad en vez de si tú tienes por ejemplo como ocurre y se ha y se ha documentado ¿verdad? de que tú vas a una cárcel de hombres y hay parejas constituidas como la cárcel de las mujeres decir que eso es un caso de homosexualismo y lesbianismo es sacar ¿verdad? el análisis de la historia y del contexto particular que se desarrolla dentro de una institución cárcelar ¿verdad? y por ahí pues yo estoy de acuerdo con el comentario que hace la profesora Muchas gracias le cedo la palabra a mi compañero Josué Camaño que ha solicitado un turno adelante Josué brevemente en el chat les he colocado una lectura que yo recomiendo muchísimo es la tesis de maestría del compañero hoy doctor Dorian López León del Departamento de Historia hizo allí la maestría y doctorado la tesis de maestría para mí es bien significativa es sobre contrabando hegemónico y comercios perjudiciales en el caso de un gobernador en Puerto Rico entre 1683 y 1680 escasos años luego del caso que estudia la profesora Marica Benbaerga y lo comento porque me acordé de lo que dijo el profesor Cruz Cuadra que él menciona que tangencialmente y esquíñadamente la profesora mencionó la escasez de carne ¿verdad? y en esa tesis se tratan asuntos de carestías el vino la carne ocasionada por unos grupos de poder para elevar los precios de esos productos en la isla donde estuvieron involucrados principalmente personas esclavizadas y gente de baja categoría social en la ciudad porque son los que se ven involucrados principalmente en ese en ese problema pero quienes están hablando los hilos es la alta jerarquía social ¿verdad? lo que pasa es que se llevaron por el medio como en este caso de la Aladina a los negros y a los soldados y a la gente pobre pero lo comento porque ese ángulo que comentó el profesor Cruz Cuadra que aunque no es el tema directo que la profesora está trabajando ¿verdad? evidentemente pero es un contexto particular lo que hablábamos ahorita de esos de esos problemas económicos y los grupos de poder que están pugnando por el control como también habló Jennifer Woolf de los recursos ¿verdad? y que hay una pugna por los controles de los recursos ya que el contrabando no solamente vender ilegalmente es el control de lo que se está vendiendo y lo que se está comprando y esa tesis ilustra muy bien como ciertos sectores sociales ocasionaban carestías en Puerto Rico ¿verdad? no es que no hubiese carne controlaban la carne disponible en el mercado el vino disponible en el mercado para poder elevar los precios y así obviamente lucrarse y por supuesto la gente que está cara a cara con el problema son los negros es la gente pobre son los soldados ¿verdad? porque la gente de poder está en su casa esa es la mafia del momento y no están expuestos necesariamente al problema nada lo comento para que una lectura muy buena para un poquito situar en contexto los problemas económicos del periodo que estudia la profesora María del Camel Baerga eso era todo pero te tengo que decir algo Josué y perdón que sé que nos estamos entendiendo pero hay algo muy importante porque algo que yo dentro de estas reflexiones que he venido desarrollando he dado cuenta es que si nosotros pues nos remitimos a las discusiones historiográficas que se dieron aquí en los 80 fueron bastante polarizadas en donde por un lado tú tenías a los de la historia social que están enfatizando la importancia de los procesos socioeconómicos entonces por otro lado tiene pues otras posturas que están más influenciadas por las teorías postestructuralistas como le dicen los equipos modernos los libros lingüísticos etcétera y una de las cosas que yo tengo que hacer en esta reflexión es entender que no tiene que ser una cosa o la otra ¿verdad? que aún dentro de estos fenómeros que yo estoy viendo que tienen una dimensión discursiva que es particular y es importantísima pero yo creo que parte de lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de entender las relaciones problemáticas y complejas que tampoco las podemos hacer de una forma como si fuera una fórmula ¿verdad? de una manera formulaica ver como todo esto se relaciona pues con unos procesos de carácter solidaria de carácter material y económico ¿verdad? entonces no es una cosa a la otra lo importante es ver como en momentos específicos estas dimensiones se relacionan de manera distinta y muy interesante con resultados también y en algún proceso primaria quizás más toda la dimensión simbólica pero esa dimensión simbólica tiene vínculos con otras dimensiones de carácter material entonces yo creo que mi trabajo lo que está pensando en todas estas cosas es quizás hacer una propuesta historiográfica que es para mí porque yo no quiero o sea yo pienso que la gente lea y de ahí se lleve lo que quiera y haga la propia ¿verdad? no es que yo me quiera plantear como que esta es una propuesta que tiene que ser y todo el mundo no esa es mi propuesta y lo que yo he visto es que ha sido fructífero y lo que me ha obligado a pensar más profundamente en todas estas cosas muchas gracias a ambos a la doctora Baerga y al profesor José Camaño mientras ustedes hablaban y con esto sí terminamos había solicitado un turno pero ahora lo escribió en el chat Pedro Marrero Berríos bibliotecario de la Universidad de Puerto Rico en Calley leo su comentario dice este tipo de utilización del cuerpo se da también en el ejército en la milicia y lamentablemente se da con las mujeres en el ejército no sé si usted quiera reaccionar o comentar algo sobre eso doctora Baerga para ya entonces cerrar esta sección en realidad es un tema que yo no conozco pero lo que sí quisiera añadir es que nosotros tenemos que pensar el cuerpo desde distintas direcciones y romper con esta idea de que el cuerpo tiene una existencia independiente de otras funciones simbólicas esa discusión simbólica con pura cuerpo con pura materialidad en forma materialidad específica y nada este es el trabajo que tenemos por llegar muchísimas muchísimas gracias doctora Baerga ahora sí cerramos la sección de preguntas y comentarios le damos las gracias a la doctora Baerga por su excelente no solamente la presentación sino por todo el diálogo que se estableció después de la presentación tanto con las personas que participaron directamente a través del micrófono como con aquellas que participaron a través del chat mediante el chat de esta forma terminamos la sección de hoy de preguntas hay felicitaciones en el chat etcétera y comentarios de agradecimiento tanto a la doctora Baerga como al centro de investigaciones históricas por este ciclo de charlas y paso la palabra a mi compañero José Camaña para el cierre de la actividad muchas gracias muchas gracias Magali antes que nada de nuevo extender nuestro agradecimiento a la doctora María Carmen Vargas Santini por su participación en el séptimo ciclo dijo que sí a la primera que le extendimos la invitación así que muchas gracias sabemos que está bien ocupada las clases sus investigaciones publicaciones y sacar a veces dos horas pues no son dos horas a veces eso implica preparación implica redacción ¿verdad? y eso no es fácil en alguna circunstancia para algunos colegas profesores así que muchas gracias profesora por haber aceptado a la primera invitación y muchas gracias por la excelentísima presentación que nos ha regalado todas las presentaciones de este ciclo han sido excepcionales desde la primera que nos trajo la doctora Sandra Enrique Saider luego Maya Berranero hoy usted y por supuesto con la que vamos a concluir la semana próxima que sabemos también que será excepcional muy agradecido de parte del Centro de Investigación Histórica y de parte de todos los que estamos aquí presentes por haber estado con nosotros a toda la gente que está con nosotros profesores estudiantes invitados muchas gracias como siempre por seguir las actividades que organiza el Centro de Investigaciones Históricas por este medio ¿verdad? en la circunstancia en la que nos encontramos nuevamente muchas gracias a todos y a todas profesora Baerga si quiere decir algo antes de terminar con la actividad bueno muchísimas gracias de nuevo por la invitación muchísimas gracias por los comentarios las preguntas creo que tenemos ahí como una agenda que quizás algún día que siempre ha sido mi ilusión que podamos hacer algo de forma colectiva un proyecto de investigación que incluya ya sea estudiantes profesores profesoras y nada seguimos seguimos hablando y muchas gracias se agradece de verdad muchas gracias profesora a todos los que nos están escuchando el Centro de Investigaciones Históricas si bien es cierto que por estas circunstancias en este momento nos está mandando servicio directo al público nos pueden contactar a través de las redes sociales a través del Facebook a través del correo electrónico y gustosamente podemos contestar todas sus preguntas en torno a los recursos que podamos tener disponibles o temas para investigación y los ayudaremos a localizar esas fuentes ya no en el centro quizás pero en otros lugares que sabemos que están abiertos o quizás a través de las redes electrónicamente así que en confianza puedan ser en libertad de escribirnos y consultarnos sus temas de investigación a nombre del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico del Centro de Investigaciones Históricas muchísimas gracias a todos y a todas y en especial a la doctora Médica Mén Baerga por estar con nosotros en el día de hoy que nos vemos en el día de hoy que nos vemos en el día de hoy que nos vemos en el día de hoy